el concepto de los de los carritos eso que se mueve ahora entonces mira lo que hay va para la cocina porque entiende que para allá cuando ven a ver tiene unos sensores hay un par de galletitas en el piso yo no quiero barrimar, y voy por mi casa y el se va solo para su casa el va para su casa si, si, si es por aquí, no, por aquí tampoco o sea, ya el comando dice contra su casa un sensor, el va a buscar el sensor de su casa a su casa yo creo, para allá que va hay una goma vamos a ver la goma va para allá ahí lo encuentre ahí va, ahí va el invento eso el invento eso eso es americano mira, mira, mira está llegando oh my god, increíble señor ahí se queda cargado ahora si yo decido vente a limpiar